Perca Perca, ¿te acuerdas del Perca? Perca, tenías quince abriles, anhelos de sufrir y amar, de ir al centro, triunfar y olvidar el Perca Perca, camino del Perca Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el Perca La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu Percal y mi pasado La juventud se fue, yo ya no espero más Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido, ni el vestido de Perca Llorar, llorar, porque vas a llorar ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar? A sufrir, a esperar y también a callar Perca Perca Son cosas del Perca Saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más Y saber que al final te olvidaste el Perca La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu Percal y mi pasado La juventud se fue, yo ya no espero más Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido, ni el vestido de Perca 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 Tristezas del Perca Tristezas del Perca Perca Perca